Los comentarios emitidos en este podcast se hacen con el objetivo de entretener. Ofender nunca ha sido nuestra intención. Si usted está esperando una visión seria, políticamente correcta, o progre en los temas tratados por estos dos sujetos, eso no va a pasar. Ténganos paciencia, estamos aprendiendo. Esto es 40 y Tontos. Tenemos un temazo, carnal. Combinaciones perfectas. Combinaciones fregonas de películas en Netflix y no verlo. Ush. Cuando le dices, vamos a ver Netflix a mi casa. Regaño y mala actitud. Sexo y silencio. No tienes que hacer ruido. Ay, no mames. El que Kima pierde, el que hace ruido pierde. Ush. 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 Gracias, señoras y señores. Oigan, estamos felices y contentos de arrancar este nuevo episodio de 40 y Tontos. Sobre todo por la gran hospitalidad que tenemos en nuestra casa productora, ¿verdad, carnal? Desde que compramos las instalaciones de Unmute con todos los, ¿cómo se llaman? Subordinados aquí adentro, incluyendo a Johnny. ¿No se han tratado mejor? Unmute con todos sus unmiutitos. Los unmiutenses estos. No, pero es que ustedes no tienen idea para empezar. El día de hoy han de saber que estamos grabando de noche. O sea, nos llegó, nos llegó ese día. Nos llegó la invitación para grabar de noche, porque alguien, alguien que no vamos a decir nombres. Pero empieza con J y termina con Oni. Se empalmó horarios, digamos, ¿no? Digamos. Y como le valemos verga, pues, obviamente, nosotros somos los relegados. El podcast que menos genere, ese. Vámonos, ese le cambiamos. Como si le pagáramos porcentaje a la mamada esa, pero bueno, ya. Pero bueno, señoras y señores, gracias por acompañarnos. Bienvenidos una vez más a otro episodio de 40 y Tontos, con unos colorcitos hoy particulares, carnal, ¿eh? Muy, muy, muy particulares. Están lindos, brillosos, brillosos. Para el verano, un verano de locura. D-94. ¿Qué significa D-94? D-94. Sé que es D-99. No, pero es D-C-94. D-C- ha de ser el 94. ¿Salieron en el 94 los D-C? ¿Pudo ser? O puede ser que nada más fue la mamadilla. Sí, sí, sí. Que les gustó ese número. El 94, cuando salí las chinguesas. Mamá, vas a chinguesas. 1994 empieza en 1993. Exacto, sí, sí. Oigan, por cierto, he estado, empecé a ver la serie de ¿Quién lo mató? Ah, la de Paco, La Hora, la nueva. La de Paco. Con Luz Gerardo Méndez. Fíjate que el actor que hace a Paco no me encantaba. En el primer capítulo no me encantó. Pero fíjate que ese tonito que tenía Paco, el ¡Ya vamos a empezar! Eso lo hace muy bien. Lo calca muy bien. Tal vez físicamente no me da tanto, pero sí lo interpreta muy bien. Pero es que se supone que no se tiene que saber. Así que es una... Y Luz Gerardo creo que hizo muy bien a Mario. Muy, muy bien. O sea, ¿ya viste toda la pinche serie? Dos capítulos han salido, solo dos. Y Diego Boneta... Es que pregunto porque acá, pifas, es muy dado a darse unas pinches... Maratonizas. Unas maratonizas. Así como la gente anda y luego se pone bien eriza. Saca el toque este, güey. Saca la serie. Y a la verga, cinco de la mañana. Me aventé en Los Soprano, que son siete temporadas. Casi ocho. En mes y medio. Estás enfermo, güey. Estás enfermo. Sí, sí, sí. Hablando de estás enfermo, gente, yo sé que no están acostumbrados a verme con lentes. Y esto solo lo voy a explicar en este capítulo. Pero traigo una infeccióncilla, algo raro en el ojo. Estás enfermo, Freddy. ¿Literal? Literal. Sí, no, me dio ahí como una alergia y la levantó el ojo, güey. Entonces lo traigo ahí medio hinchado, pero leve, ¿no? No, pero te ves bien con lentes, carnal. O sea, tú traes look. Traes look. Oigan, y quiero mandar saludos a la gente que nos escribe a través de los comentarios de YouTube en los videos. Voy a mandar saludos del último video que yo publiqué, que es el de... El último video que hemos subido. ¿Cuál fue el de Amantes a la Antigua? Es ese. Y bueno, dice por acá Mike Patlán. Fíjate lo que él hacía. Regalé flores a lo estúpido. Y decía, ¡Nengan las flores! Así llegaba. Y la chava. Escribí cartas a destajo. Amo vos, cabrón. ¿Qué más canciones que un tal Alex Aguilar en su programa de radio? Amos, cabrón. Me rompí a la cabeza imaginando formas originales de entregar un regalo. O sea, muy Freddy, ¿no? Dije todos los piropos habidos y por haber. Y al final recibí un me hace sentir demasiado comprometida con todo lo que haces. Seis años de soltería y contando. ¡Saludos, camaradas! Bien. Un saludo a Mike Patlán, que es de los constantes. Él nos sigue desde Nantes. O sea, desde Noches de Psicopatía. Todavía más para atrás. De hecho, se le ha encargado prácticamente del Telegram que no usamos. Que ahí está. Hay un... Pero a ver si nos ayudas ahí en Telegram, Mike Patlán, a compartir los episodios. No, de cuarenta y todo. Pues vamos a meternos nosotros. Igual, al rato me meto. Ya saben que hay repente saludos. Fíjate lo que sucede. Esta es la magia del tutup. Fíjate, él escribió todo esto y de repente aparece una tal Jessy Lomeli. Y le dice, wow, parece ser una persona muy especial. ¡Es de unas flores! No, ya. Estos días, lástima que las feministas radicales están extinguiendo a las personas como tú. Corazón. ¡Eso fue una tirada de calzón sabrosa! Poquita sí, ¿eh? Poquita sí. Sabrosa. Ahora, ahora. Es que también, como lo hemos dicho en otros capítulos, luego uno nada más recibe el amor que cree merecer. Y si la morra le estás dando todo el corazón, también, ¿por qué lo estás dando? Y ella no está adaptada para recibirlo. Entonces. Mira, puede ser que de repente, pues, no estamos siendo compatibles en la manera de expresar el amor. O sea, a lo mejor tú tienes muchas ganas de dar y ella no tenía ganas de recibir. Entonces, pues, ya no pasa nada. Pero a mí lo que estoy más impactado es en el chisme que se armó aquí, en los mensajes. Porque después de que esta niña, de que Jessy Lomelie le dijo esto, que sí fue un piropo bonito. Sí. ¿Qué crees que contestó Mike Patlán? ¿Qué creen que contestó Mike Patlán? ¿Qué creen que contestó? No, Pati. ¿Qué dijo? El problema es que se me fueron las ganas de ser así. ¿Qué, Lach? Ella diciéndole, ¡Ay, qué bonito que alguien sea así! Ojalá yo tuviera a alguien así. ¡Ya no existe! ¡Se murió! ¡Se murió hace seis años! ¡No, mataron! Iba en el metro. Ok, ya va. A ver. Me encantó este episodio. Dice Mari Rojas. A mí me encanta el romanticismo. Con mi esposo nos mandamos canciones y mensajes bonitos casi cada día. Me regala flores cada dos semanas. Me carga mi bolsa cuando salimos. Y yo soy muy cariñosa. Y como sé que él es feliz con la comida, ahí me ando sacando las recetas de YouTube para que se sienta apreciado. Eso es recíproco. Oye. Eso es bonito. Oye, eso sí está lindo. Felicidades, felicidades. Es que eso está chido, güey. O sea, ya cuando encuentras qué le gusta a tu pareja y qué te gusta que te den y ambos compaten y llegan a ese cotorreo bonito, es lindo, es lindo. Pero estoy viendo que hay mucho hombre resentido, ¿eh? Como que les han hecho mucho daño a algunas mujeres. Fíjate. Sousa Jorge dice, En estos tiempos ya te ven raro cuando eres atento y caballeroso con una chica. Me pasó algunos años con una chava, íbamos a comer, salíamos a algún lugar y cuando nos íbamos a sentar yo separaba la silla para que ella se sentara como a capifas y después la acomodaba, después yo me sentaba, al ordenar la comida primero era ella y después yo al empezar a comer esperaba que ella comenzara. O sea, la gente te ve raro y es rara la mujer que hoy en día se da cuenta de esos detalles, pero es bonito seguir siendo así. Mi pareja actual no se da cuenta de muchas cosas, pero sé que se siente bien y a gusto conmigo porque su sonrisa me lo dice todo. ¡A la poeta! Está chido, pero sí, es que también esa es otra, o sea, independientemente de cualquier cosa, pues hay tramos de diferencia y educaciones, porque para poder recibir la caballerosidad y no hablo de esta hegemonía de yo lo hago porque tú no puedes, porque eres mujer. No, pero esta atención bonita que nos enseñaron a dar, pues la otra persona tiene que estar, o sea, Alex ahorita hizo la referencia así de que, ah, mira como tú, pero yo alejo una silla y Bárbara se siente en la que sigue, y yo así de, ¡eh! Y me dice, ¡ah, perdón! Pensé que la habías alejado para ti. Cinco años y sigue pasando eso. Sigue pasando, o le abro la puerta del carro, le doy la mano y se baja. ¡Ay, tu mano, mi amor! No, ya ahora sí, ahora sí, yo, sácate, ya vámonos. Entonces, tiene que haber ese cotorreo por parte de la... No se puede enseñar, no se enseña, o sea, se inculca. Pero, pues bueno, ahí están algunos de sus mensajes. Gracias a todos porque escribieron un montón, o no, 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 de mensajes. De hecho, por ahí alguien nos escribió y nos dijo, oigan, porfa, hablen de cuando regresas con el ex y aguanten, aguanten que próximamente habrá un capítulo así. Próximamente me refiero muy pronto, casi el que sigue. Pero mientras, el día de hoy, arrancamos con esto, muchachos, para no entrar en política. Porque estamos en una, en un momento decisivo, este fin de semana hay elecciones en México. Que, técnicamente, ustedes van a verlo cuando ya... Cuando ya fueron. Y ya quedó la presidenta, Alex, ya tenemos presidenta, Alex, qué bárbaro. ¿Estás descalificando a Maynes? ¿Estás diciendo que Maynes no tiene probabilidad alguna? ¡Ese güey como su templete le faltaba estructura! ¡Ja, ja, ja! Como su sonrisa le faltaba forma. ¡Ja, ja, 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 Sí, vamos a alzar la voz y todos vamos a votar por... No, pendejo, ya no votaste por... Nosotros grabamos este programa y habitamos en la Alcaldía Benito Juárez. Y además, esto es en la Ciudad de México, de los cuales hay tres candidatos para la jefatura de gobierno, que es Santiago Tawada, que es Clara Burgada y Cher Toripsky. ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Hola, güey! ¡El porrista, güey! Pero hacen sus comerciales, así porque me aparecen así en Facebook, así de... Si tuvieras que salir de tu casa y alguien le dejaras las llaves de tu casa, ¿a quién se la darías? Y la gente... ¡A Cher Toripsky! ¡Sí, se ve buena persona! Y es como... ¡No malos! Ni siquiera les enseñaron a pronunciar el apellido cuando les pagaron, güey. O sea, por Dios. Una cosa tenías que hacer. ¡Una, una! ¡Por Dios santo! Pero bueno, pues espero que... Yo lo único que espero es que gane México, mano. Que gane México. Ya nos toca. O por lo menos que no pierda tanto, porque... Ya nos toca también. Sí, porque no manches, o sea... Sí, sí. Mira, ya nos robaron en el fútbol. ¿Ya? Ya, que no nos roben en el país. Ya, güey. Lo estoy pidiendo demasiado. Yo creo, Alex, que... ¿Estoy siendo muy ambicioso? Sí, yo creo que sí. Es que estoy diciendo todo esto porque tenemos un temazo, carnal. ¿Cuáles son? Que son las... ¿Cómo? Las de estas, el de este. Las de estas perfectas, güey. Las fórmulas... Combinaciones perfectas. Combinaciones perfectas. Que si lo quisiéramos decir, como lo decimos, combinaciones vergas. Combinaciones chipocludas. Chidas. Como, por ejemplo... ¿Cómo? Marcelo y Andrés Manuel. ¡No! ¡La verga! Ya, sí, déjalo, güey. No es cierto, Marcelo. Es broma, güey. Como tu candidatura. Como tu carrera política que te dijeron... Oye, güey. Que es que vas a jugar con nosotros. Y mira... ¡Pura Diana me te dieron! Es broma. Como cuando te dijeron... La que sigue te toca a ti. Y esta es la que sigue, Marcelo. Para la gente que está en Spotify... En la que sigue ya saben en dónde era. ¡Esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ustedes disculpen! No sé cuánto tiempo llevamos perdidos sin abordar el tema, pero... Con estos 64 capítulos. Pero bueno... Carnal... A ver, antes de saber que a Freddy se le ocurrió este tema de combinaciones vergas. ¿Por qué se te ocurrió este tema? Es que, güey... O sea, hay cosas que funcionan muy chingón. Hay cosas que están chidas. Batman y Robin... Chido. Pero Batman y... Siempre se ha especulado que Batman le empujaba los frijoles a Robin. Por eso es el Chico Maravilla. Por eso ya sabemos de qué chico estaban hablando. Sí. Del Chico Meda... No, no, entonces... Pero, o sea, Batman y Robin, combinación chida. Pero Batman y Nolan... Christopher Nolan se refiere. Sí. Pongan atención. Christopher Nolan... Piches mensos. Así ya. Hay combinaciones chidas, güey. Es que, a ver, honestamente... Vamos a ahondar un poquito en ese tema. O sea, Batman y Robin es una gran combinación. Pero la película de Batman y Robin no fue tan buena. Pero Batman y Nolan, que es la película que protagonizó Christian Bale... Es una fregonería de película. Mira... Es una perra joya. Yo tenía mis dudas respecto al Batman de Crepúsculo, ¿no? El de Pattinson. Yo como que dije, no, qué carajos, me van a meter a Robert Pattinson. Ya cuando vi el enfoque que le dieron, un Batman joven, muy herido todavía, muy lastimado, todavía sin ser tan inteligente, solamente un tipo con entrenamiento, pero más detectivesco, más yéndose por esa línea, dije, ah, no estuvo mal. Batman año uno, año dos, funciona bien. No estuvo mal, pero lo que sucedió con Christian Bale y Nolan fue una locura de Batman. Porque, a ver, a mí no me pareció tan malo Affleck. Para mí, de hecho, para mí, el Batman de Affleck funciona bastante bien. O sea, creo que es mi top dos, pero es mi top... O sea, mi top dos en películas, pero es mi top uno con relación al cómic. Ok. O sea, creo que el Batman de Affleck es el Batman de Frank Miller, un Batman cansado, harto, atosigado. Ese me gusta un chingo, el Batman de Frank Miller. El Batman de Michael Keaton, ¿qué te pareció? Creo que es un Batman bien llevado, bien ejecutado. Este Tim Burton lo lleva muy bien. Aparte, los putos castings de Tim Burton son una joya, güey. O sea, ver al villano que fue el Guasón de Nicholson es muy brutal. Pero el pingüino de Danny DeVito y la gatúbela de Mitchell Pfeiffer... Es brutal, es brutal, es brutal, es brutal. Son unas animaladas. O sea, llega Halle Berry y dices, bueno, no pasó. Anne Hathaway no lo hace nada mal. No lo hace nada mal. ¿Y cuál es la última, Johnny? Está Kravitz, soy Kravitz. Que tampoco lo hace mal y creo que tiene un gran enfoque. Como la llevan por el mundo de Falcón y lo mueven bastante bien. Dices, chido. Pero lo de Mitchell Pfeiffer... Ah, Mitchell Pfeiffer es otro... O sea, yo creo que... O sea, incluso... ¿Cómo se llamaba? Halle Berry lo hizo bien. También era como una gatúbela muy sexy. Pero creo que lo que tenía Mitchell Pfeiffer, que además de que sí era sexy, pero tenía un grado de demencia, de locura. O sea, se empieza a lamer como gata. Así como... O sea, y es como de... O sea, sí tenía unas escenas bien turbias. Sí, es el grado psicótico que tienen los villanos de Batman. De eso se trata. De que todos van a Arkham. O sea, si hablamos de combinaciones vergas, Arkham y los villanos de Batman. Ahí sí, ¿no? Pero está muy perro, güey. O sea, la neta... Aparte del entrenamiento que llevó del látigo, de todo este desmadre... ¿Has visto el video? Donde vuelan las chompas, pero... Pum, pum, pum. En una sola toma. En una sola toma. O sea, hay una escena de Batman, de esa película de Michael Keaton. Batman Returns. Returns. Donde Gatubela, que es interpretada por Mitchell Pfeiffer, con un látigo le va volando la cabeza a unos maniquís. Y pues tú ves eso en la película y dices, ah, sí, se ve bien padre. Pero ya cuando ves el detrás de cámaras y que lo hizo en una sola toma... Sí, o sea, uno imaginaría que son efectos prácticos. Que dices, ah, bueno, le vuelan la... Nada más a sonar en la chingada. Y no. No, no. Y ella le voló la cabeza hasta... Dije, ay, qué ganas me dieron de ser maniquí. Uy, que con el tacón así en el escro... No, no es... No, ya, tranquilo. Oye, pero mira, ya hablando de justo que estamos en películas, combinaciones fregonas de películas. A ver, puede ser en el cine, puede ser en casita, puede ser, o sea, echando el Netflix, combinaciones fregonas de películas. Combinaciones fregonas de películas en Netflix y no verlo. Ush. Cuando le dices, vamos a ver Netflix a mi casa. Eso es una joya. En Netflix, si no verlo, se me hace... Es una gran combinación. De las mejores... En Netflix, ¿estás ahí? Y así, pues no me estás oyendo, ingrato. ¿Sabes qué sería lo malo? Invitar a alguien a ver Netflix y sí verlo. Güey, a ver, o sea, ya no, pues. Pero, eh... Porque ya nos programamos para esas cosas. Pero hubo una vez que sí quería yo ver la película. Bueno. Uy, ya salió. No, pero es que cabe resaltar que es muy distinto cuando ya tienes una relación de pareja. O sea, a mí sí también me parece que es... No, sí, sí quiero ver la serie o sí quiero ver la película. No, pero me refiero cuando eran esos tiempos, carnal. Esos tiempos de vamos a mi casa a ver Netflix que tú sabías que toma tu Netflix, güey. O sea, en realidad querías hacer chinar el colchón, nada más. Nada más querías iniciar sesión y meterte a la primera carpeta, chingue su madre. A veces ni llegabas. No, a veces ni llegabas. A mí sí me tocó llegar, prender Netflix. Que me dije, yo no vine a eso. Dije, muy bien, a eso venimos. Vamos a rirse, bendiga. Pero mira, eso es una gran combinación. También ya cuando ya hay confianza, el Netflix and Chill, también es una gran combinación. O sea, por ejemplo, antes de la pandemia, ahorita ya le bajamos un chingo, pero era una cochina de estar pidiendo en Uber Eats. Nada mames, el Uber Eats, así que te pides. Ay, empecé a salir. Sí, sí, lo que vi. Que te pides tu sushi porque es algo fresco, güey. Exacto, exacto. Un bolsito, güey, con madre. Y ya hablaste, en aquel entonces existía otra aplicación que eran los de rojo. Ajá. Y dije, no, pues, ¿sabes qué? Tráeme helado y vámonos, pa, pa, pa. Y así, güey, banquete completo. Tenías tu sushi, tu roll, tu sumashi, güey. Y luego tenías helado con conito, galletas. Nah, mames. Y ya, nomás echar carbos. Y ya, subir de pesos ahora son. Carbos y domingo. Gran combinación. Nah, mames, carbos y domingo. ¿Cuáles carbos? No, todos saben que en el domingo los carbos son negativos. O eso nos gusta pensar, al parecer. Es que, a ver, siendo honestos, hay de carbos a carbos. Sí. O sea, no es lo mismo echarte... Un arrocito con verduras ahí, tranqui. Que aventarte un pan con mantequilla y mermelada, güey. O sea... Güey, fue a Mérida recientemente. Yo también, fíjate. Sí, y no me hablaste, pero es otro tema. Es que, bueno, luego hablamos. No, espérate que vamos a la casa. A los que no sepan, hay una panadería muy de Mérida que se llama Terecazola. Uf. Que ya está aquí, ¿eh? Ya tengo la vuelta de la casa. Pero es que tiene una rosca de pan brioche que es una perra chulada. Sí, sí, sí. Que se deshace en tu boca. Bueno, un amigo que es de allá. Bueno, no es de allá, pero vive allá. Su papá es Terecazola. Es Terecazola. Es Albert Einstein. No, es cierto. Se corta un tramo, o sea, un buen chunk de la rosca de Terecazola y la hace pan francés, güey. ¿Qué? Así, la mete batidito y luego adorarlo, chingón, frutitas, así berries iba a decir. Y ta, 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 ta. Pero sí, el pan de Terecazola, güey. He hecho pan francés con frutos. Vete a la verga, güey. O sea, lo quiero hacer, pero no necesito una rosca completa. Entonces, quien me apoye, quien esté en este metido. Yo te apoyo, yo te apoyo, yo te apoyo, yo te apoye, yo te apoye, yo te apoye, ya. Pero, ya, o sea, Bárbara me va a odiar porque acaba de entrar a dieta, pero... No la invitamos. No la invitamos, güey. Unos cuates. Pero, no mames, en pan francés, güey. Güey, fíjate, es que ya cuando algo es muy delicioso, propiamente, o sea, ya cuando algo es muy rico, como que hay veces que ya no le quieres ni mover, ¿no? Como que ya, ya, sí, déjalo, ya, ya, está riquísimo, así. Pero, ahorita nada más de que lo estabas platicando, lo empecé a imaginar. Y dije, ah, ya, sí, sí lo quiero probar. Sí, lo quiero probar, güey. Sí, me dijo eso y dije, no, es demasiado mar... Ah, pero... Así, o sea, bien doradito. Ok. Uy, pero cómo... Es que a mí me pasa con la rosca, abrión, etcétera, que cuando la metes a la Oque Parque, tengan cintas que se desintegra, güey, así. Como si fuera algodón de azúcar, güey. Aparte tiene unas bolitas de queso. Ah, no, no. Unas bolitas de queso que... O sea, dentro de la rosca, pues... Entonces, el sabor está chido y te da un glaseado. El glaseado puede o no ser según al gusto. No va a juzgar a nadie. Pero en pan francés lo quiero probar. Y es que, ¿sabes qué? Justo ahorita que estás hablando de eso, para mí es la gran combinación. O sea, combinaciones verdes. Café con panecito, güey. O sea... Es que... Soy súper cafetero, güey. Y puedo tomarme un café en la mañana así nada más como con prisa y ya. Pero, güey... O sea, ¿cómo disfruto sentarme así? Ponerme un cafecito, un panecito. Yo soy más de café con galleta. También galleta me gusta. El café con galleta. Porque el pan es chocolate o leche. O sea, el pan... Me gusta la marranada. Me gusta el... Ah, sí, chopearlo. Sí, chopeadito. Me gusta el cochinón. Bueno, y también el pan. El caso es que... El café... Combinaciones vergas. Combinaciones vergas. Bien cochinón. Es decir, que se vea bien tierna en su podcast. Ah, no, no, no. Pero que la puedas chopear. Que la puedas... ¡Uf, cállate! Con harta leche. No, ya basta. Perdóname, mi amor. Perdóname, Terecazol. Ay, doña Tere. Es que... No, yo entiendo. Pero es que no, yo sí... O sea, sí me gusta una galletita con el café. Pero no, yo sí puedo perfecto. Es que sabes que ahí te va la cosa. A mí no me gusta chopear las cosas. Tengo un issue con eso. De que cuando tú metes un panecito y lo remojas en el chocolate y empiezan a caer las migajas en la leche. Las moronas. Las moronas. O que de plano se rompe el pedazo de pan y se va la leche. No puedo, pues. No, no puedo. O sea, me genera conflicto. Por eso soy más... O sea, por eso el café es con... Es que, o sea, acordemos. Se va a escuchar muy mamón. Pero en la estructura del maridaje, o sea, te das el café, pruebas algo dulce que no es pan y te limpia todo. O sea, la galleta limpia y luego el café te sabe más intenso. O sea, entonces la galleta no la uso para llenar o porque sea la combinación, sino para que el café me sepa más... Ah, fíjate, hablando de combinaciones, una vez fui a echarme unos chiles en nogada que me invitaron, pero me llevaron un mezcalito, ¿no? Un mezcalito. Y yo dije... Pues mira, o sea... Quiero hacer la acotación de que no le llevaron un mezcalito. Le llevaron un mezcalito. 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 Chiquitito. Ya en el con payaso. Sí, sí, sí. Me llevaron un mezcalito. Mezcalito. Y entonces, pues yo dije... Yo ni bebo, ¿no? O sea, yo para qué. Y entonces me dice el capitán, me dice... Lo que pasa es que después de comer un poco del chile en nogada, le da un trago al mezcal para limpiar la boca del sabor. Sí, esa estringente. Y en la siguiente ocasión que vuelvas a comer, te vuelve a refrescar los sabores que tuviste en la primera ocasión. Y yo dije... Vamos a probar. Entonces pruebo el chile. Estaba delicioso el chile, la verdad. Y entonces ya llevaba un par así. Dije... Está rico. Dije, a ver, vamos a hacer la prueba y ta, 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 ta. Y vuelvo... Ah, su mecho otra vez me dio todo para arriba. Ahí entendí lo que es este famoso maridaje y lo que es este tema de limpiar la boca para que vuelvan los sabores a tener esa potencia. Justamente. O sea, por ejemplo, yo que era de whisky, era ya pedirlo con el chaser porque pues así no rebajas el sabor, el whisky va con un hielo. Uno, nomás para refrescarlo y ya, y uno. Porque luego vas y atascado de hielo y estás más... No, no, no. O sea, cuando es en las rocas... Es uno. ¿Es solo hielo? O sea, de preferencia es sin nada. Pero a veces entiendo que las temperaturas no dan. Y entonces cuando la canción dice lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky. Ahí son dos. Pero son dos peces. Entonces son quichitos. Porque es el... O sea, no sé de qué tamaño sea el hielo, pero el hielo generado, o sea, para whisky... Sobre todo si estás arriba de los 12 años del whisky. Así yo te dije... Ah, no. Arriba de los 12 años, ¿no? Saliendo de la primaria vamos por su whisky, órale. Si tienes ocho años, échale dos hielitos. También nos es un pucha alcohólicazo. Si tienes siete, ponle tantito refresco, agua mineral, algo. Entonces es eso. Entonces agarras tu chaser y el chaser justamente lo que hace es limpiar. Y otra vez. Porque justamente es para volver a sentir todas las maderas, todas las frutas, todo el ahumado según el whisky que te tomes. Y es de... Y vámonos. A ver. Parejas, vergas. ¿Con qué va? ¿La cerveza con qué va? Con tequila. O con fútbol. Ah, perdón. Ah, sí. ¿La cerveza con qué va? Tú la traes. No, con fútbol, sí, güey. Pero, 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 es depende de... O sea, en el estadio, perdón, pero si es un... O sea, si tiene que estar bien el adota, pero en vaso, entiendo. Una cervecita no jalar en el estadio. No sé si me explico. O sea, que te lleguen y te sirvan una media, así tu pinche vasito. Nah. A mí atázcame, perro. O sea, la caguama. Una caguama tiene un vaso de plástico. La doble, güey, la doble. La de ciento, la de ciento treinta, güey. Chingón. Ese sí, güey. Para estar así. O sea, la panza y el vaso. Eso. Es que vi un invento que hizo un... Ya sabes, cosas que ya veo uno de señor en Facebook, ¿no? Un invento de un güey que es como una manga de madera. ¡Ah, ya! Y entonces... ¡Ah, señores! Y entonces tiene justo el orificio para poner ahí la cerveza. Y gira. Pero en la parte de abajo tiene como sus recargas. Tiene como cuatro chelas más. Y entonces cuando ya se acaba la chela, tira ese envase, saca una de abajo. Cuando la saca, se abre. Y pum, ya la pone otra vez en la madre. Y ahí está chupando todo el tiempo con su madre. Digo, yo creo que va a estar pesadosa. Pesadosa estarla cargando todo el tiempo. Pero sí se me hizo un gran invento, güey. O sea, sí. Y también ha de estar el cabrón en Wisconsin, una madre así. Sí, sí, sí. Te avientas esa. La primera está fresca y la segunda ya caldo ahorita, güey. Así ya. Dejaron unas verduras, así un ramen aquí para echárselo a la cerveza. Porque no mames, güey. No, pues no. Pero, por ejemplo, esa es otra. Yo ya no, ya no. Ya no. Ya estoy limpio yo. Pero si algo me... Estoy limpio yo. Pero cuando me metí a perigo. No sé. Joder. El perigo y los vergasos. Perigo y los vergas, combinaciones vergas. El perigo y Mayito, combinaciones vergas. El perigo y gallinazo. Las tarjetas de transvesti y el perigo. Cuando es Año Nuevo, güey. O sea, normalmente en Monterrey el Año Nuevo suele ser muy húmedo, húmedo y frío. Es algo que pasa. O sea, es algo recurrente que es muy húmedo y muy frío. Pero es el frío que te duele las coyunturas. Sin importar la edad, güey. No pienses que es un pedo de viejito. No, o sea, duele. Es un frío raro. Un cigarro y un whisky en Año Nuevo, güey. En la calle. ¡A la ver! ¡Qué delicia! Sí, con tus carnales, con tus amigos, tu familia, güey. Estar ahí así, con un whisky. Fíjate que yo tiene mucho que no fumo. Pero sí recuerdo. O sea, honestamente, no les quiero venir a engañar y a decir así como de... Ay, no, es lo peor que pueden hacer. Porque sí, sí es lo peor que pueden hacer. Sí, es lo más pendejo. Sí, sí, sí. Pero, honestamente, no tengo un mal recuerdo del cigarro, güey. O sea, no es como que yo diga, qué idiota fui, por qué lo es... No, es como de... ¿Lo disfrutaba? No es necesario. ¿No? No. Pero lo disfrutaba. Y sí recuerdo de esas combinacioncitas. Ah, su puta madre. Hombre, le dabas el toquecito y reguito. Sí, sí, sí. Oya. Sí, sí, sí. Oya. Ahora, ya en ese punto, banqueta y caguama. Banqueta y caguama. Banqueta y caguama. Güey, o sea, yo sé que tú nunca fuiste de esos. Pero, neta, güey, no hay nada mejor que estar con un compa, así, en una banquetita, así. Y estás con tu caguama y empiezas a cotorrear. Chingue su madre. Se te van meses de plática. O sea, yo contigo no, nunca... Nunca, nunca he sido caguamero banqueteo. Y nunca se ha complicado la plática, tampoco. Tampoco. Pero, eh, así, güey, estar banqueteando con una... Porque normalmente, cuando, cuando caguameas en banqueta, neteas. Si es un pedo de... Mira, carnal, yo tenía un pedo contigo, pero ta, 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 o... O sea, eso no se puede tratar en otro lado que no sea la banqueta, o sea, es... Es como un accidente. Ah, ok. O sea, normalmente es de, güey, vamos a cotorrear y tal. O te tengo que decir de un pedo que traigo, o traigo un desmadre, necesito contártelo. O sea, normalmente las pláticas de caguama y banqueta son intensas, pero profundas. No de esta pinche intensidad que te paras a... ¡Oh, es que lo que...! No, es de, carnal, está sucediendo esto, tal, tal, tal. Entonces, la caguama y la banqueta, joya. Otra combinación, el caguama en bolsa y policía. Caguama en bolsa, o sea, de papel estraza. Caguama en bolsa y plástico, güey, con popote. No, te pese, venga. Caguama en bolsa y primaria trunca, no mames, Alex. Como caguama en bolsa. Güey, sí lo hacen. No mames. Claro que lo hacen. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa a eso? No, no lo vi. A mí se pasa una babada, güey. Ah, por Dios santa. A ver, escríbanos aquí, por favor, en los comentarios, si alguno de ustedes ha visto alguna vez a alguien que se tome una caguama en bolsa, o ha sido de los que ha ejecutado la caguama en bolsa. Yo sí he visto mucha bandita que se avienta su caguama en bolsa acá, ya sea por pobreza, ¿no? O por prisa. No, es que dicen, pues, si le tomas con popote, se te sube más rápido. Ah, eso sí. Entonces, ya sea por pobreza o para disimular, güey, acá, como que, pues, ¿qué es? Un refresquito, jefe. Sí, vámonos. Puede ser, puede ser, pero nosotros en la universidad, ahorita que hice refresquito, íbamos a la cafetería, güey, pedíamos un litro, güey, de agua de lo que fuera. Y luego ya le metemos ahí un tecate abierto y estábamos con el popote. ¡Ay, valiendo, verga! Entre clases viene... Entonces, andamos todos con el litro, güey. Y estaba muy cagado porque la medida de la tecate es muy justa para el portaplanos. Y en un portaplanos metías seis tecates. Seis tecates en lugar de llevar los planos ahí. No era día de planos. Pero había que llevar el portaplanos. Pues sí, los días de planos, lunes, miércoles y viernes, se sabe. Martes y jueves es de otras cosas. Pues no, yo no lo sé porque no estudié esa carrera, pero me imagino, me imagino. Yo sí llevaba portaplanos, pero... Bueno, ni siquiera sé si era portaplanos, pero llevé en la prepa la clase de dibujo técnico. Entonces, pues teníamos que llevar nuestras láminas y mi regla T y esas madres. Y entonces ahí ya iban las láminas. Pero yo sí recuerdo que era como más gordito, no creo que fuera tal cual portaplanos. A lo mejor era otra madre. Ah, igual de sí. Hay portaplanos y portaláminas, pero el portaláminas es un cuadrito. Es como un maletín ahí hecho de plástico raro. A ver, otra combinación, vergas. Oliver y Tom. ¿A poco o no, Johnny? ¿A poco o no? Yo me quedo más con Steve Huga y... Y Ralf. No, man, es pinche mal. No, man, es pinche artex-tex. Los hermanos coreotos. Ah, esas combinaciones, vergas. Esos güey sí tenían un entendimiento bien, cabrón, los hermanos coreotos. Andy y el cardiólogo. Combinaciones, vergas, eh. Donde el cardiólogo no estuviera, no... Combinaciones, vergas. Bruce y el productor, porque quién sabe quién, vergas. ¿Quién le va a meter a Bruce, la verdad? Nadie. Y sobre todo la selección de Japón, güey. O sea, si en el New P era un pendejo. O sea, ¿cómo te lo llevas a la selección japonesa, güey? O sea, no, ahí sí se pasaron de lanzagos. ¿Por qué ni las estrías? Así ya lo que sea. Coca y diabetes. Coca y diabetes. Ahora. Oye, oye, espérate. Todavía no llegamos a esos... Sí, ya. Llegaron cáncer. O sea, espérate. Espérate, güey. Dejemos vergas, ¿no? Oye, a ver, combinaciones, vergas, de salidas. Así, una salida romántica. ¿De salidas románticas? Depende. ¿Al inicio de la relación? ¿O ya a mediados de la relación? Al inicio, mediados, finales. O sea, ya a mediados de la relación. Para mí, el bailecito. O sea, ir a bailar, chido. O sea, baile y cheve, fine. Porque la cheve, usted mantiene fresquecito. Y bailar con la morra, pues, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Yo no era mucho de platicar. Yo soy esta persona que si platicaba con la chava con la que quería ligar, le terminaba haciendo bullying. Entonces... No sé si me lo mandaste o lo vi. Un video donde llega una morra a su casa y cierra la puerta. Dice, cuando regresas de una cita y te sientes mal, porque solo le hiciste bullying durante toda la cita. Cuando querías ligar y solo le hiciste bullying. Eres tú. Soy. Soy. Entonces, más me convenía quedarme callado y escuchar mucho. Porque si no, eso sí va a salir de control. Pero es que hay veces que se... Bueno, depende. Pero hay un tipo de bullying que está... Está coquetón, está coquetón. Está divertido. O sea, yo he visto gente así que se empieza a fregar y como que eso hasta la chava le pone así... Y hay ese contacto físico de rompimiento que dices, ah, voy bien, ¿eh? Sí, exacto, exacto, exacto. Pero, o sea, combinaciones que están chidas es eso, bailecito y una chelita para refrescar. Ya una relación un poquito más de tiempo, otra combinación chida. El cinecito para placer. Ah, no, teatro, güey. El teatro a mí me gusta un chingo. Afortunadamente a mi morra también. Bien, lamentablemente el teatro en México es caro, muy caro. Bueno, en todo el mundo es caro el teatro. Sí, güey, pero, o sea, por ejemplo, fuimos a Chicago recientemente. No nos metimos al teatro, pero estaban los precios igual que acá. Y entendamos que la capacidad adquisitiva del gringo está mucho por... Bueno, eso tiene razón. O sea, yo... Si va a sonar bien mamón esto, disculpen ustedes, pero sé que va a sonar mamón y tienen derecho a decirme, mi che mamón, pero fui a Londres, güey. Mi che mamón, güey. Y vi volver al futuro, que la neta es la mejor obra que he visto en mi vida. Él no vio Back to the Future. Él vio Back to the Future. Back to the Future. Back to the Future. Pero, bueno, o sea, de las mejores obras que he visto en mi vida. Y sí, o sea, sí cuesta un varo, pero ya cuando lo trasladabas, era como ir a ver Anastasia aquí en México. Por eso te digo, la capacidad adquisitiva que tienen estos cabrones y su teatro no es caro. El nuestro es caro. O sea, Rey León, 5 mil varos, dices, espérate, güey. O sea, es el medio sueldo de muchas personas y más del medio de otras tantas más. Está muy mamón. Entiendo que no es barato. Digo, hay para todos, ¿no? O sea, obviamente estamos hablando de grandes producciones como El Rey León, Anastasia, Aladín, que esas sí son muy, 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 muy caras. Pero hay de todo tipo de teatro. O sea, está la teatrería, está teatro en corto. Bueno, creo que ya no existe, ¿verdad? Teatro en corto ya no, pero están, hay obras en El Vicio, güey. Foros policulturales que hay aquí. O sea, con diferentes tipos, el foro de la diversidad, etcétera. Entonces, puedes encontrar obras de teatro de 120, 150 pesos. Obviamente, con el respectivo riesgo de lo que pueda ser. Porque pueden llegar ahí. Yo cuando hacía teatro, pues tú me llegaste a ver en teatro. La luz. Sí, es que, güey, eso pasa, güey. O sea... El infierno. Imagínate esto, Johnny. Yo hacía una obra dramática, güey. O sea, mi personaje arrancaba a punto de suicidarse. Esa era la entrada de la obra. Pero a mí me molestaba que la gente saliera así como de... Cámara, ¿no? O sea, me generaba conflicto. Entonces, yo sentía una responsabilidad de que tenía que darles algo. Y yo sentía que tenía que darles la risa. En Rindis. Sí. En una obra dramática. Y hacía chistes, ¿por qué no? En una obra dramática. Y entonces yo salía contento porque hacía reír a la gente. Pero mi directora no estaba nada contenta que yo estuviera haciendo chistes en una obra dramática. Detalles. Mira, detalles. La ventaja fue que el que metía Alvaro en la obra, el productor, dijo... ¡Ay, sí, sí! Está chido que lo siga haciendo. Y entonces, ¿ya qué hace la directora? Así como de... ¡Ah, sí, verdad! ¿Por qué no se me ocurrió antes a mí? Combinaciones vergas. Chistes y funerales. ¡Uy! Súper soy. Honestamente, súper necesario también. El release. O sea, el chiste para relajar el ambiente. Para cortar la tensión. Es muy necesario, güey. Es muy necesario. Entonces, yo tengo afortunadamente mucho tiempo que no voy a velorios de manera seguida. Lo he dicho aquí en otras ocasiones. Mi familia fue muy panteonera. Muy panteonera. O sea, estás hablando de que para los 13 años yo había ido a 30 velorios, güey. Se murieron un chingo. No, manches, 30 velorios. O sea, es que, güey, para empezar, creo que de tíos, abuelos y sus respectivos hijos, eran más de 40 personas por lado, güey. O sea, pues, mi familia somos cinco, güey. Imagínate la generación previa. Mi abuela tenía 11 hermanos. ¿Sí me explico? Entonces, era un regadero de gente. Y fíjate, algo que pasó. O sea, esto nada más. No sé cómo se llama ese desmadre, pero abajo de la casa de mi tío abuelo Andrés, que era una casa que le empezaron a meter casas atrás, o sea, porque eran los terrenos de antes, pasaban ríos, pero no eran ríos de agua. Eran ríos como magnéticos, ríos de una pendejada, sí, que pues eran los que provocaban cáncer en esa familia. Entonces, se me murió la cantidad de gente estúpida. Entonces, yo para cuando llegué a los velorios era de, ja, 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 no, ok. Combinaciones de vergas cáncer y ríos magnéticos. A ver, vámonos. No sé si son ríos magnéticos, al rato lo busco y lo pongo ahí, pero sí eran una especie de flujo de raro, pues, ahí de radioactividad. Entonces, ya como que era como el pan de cada día, era muy constante estar yendo a velorios y velorios y velorios y velorios. Entonces, pues, ya era como, ay, cotorreo, ay, peda. Sí, vamos a juntarnos, ¿quién se muere ahora? O sea, no, pues, y fueron falleciendo un chingo de gente, güey, un chingo. Entonces, para mí fue como, ah, bueno. Y para mí ya llegar a un velorio, por ejemplo, esto lo cuento, lo he contado ya en otras ocasiones. A la última persona que acompañe, que me pidió que la acompañe, fue mi ex. Me dijo, acompáñame a un velorio. Fui al velorio. No me volvió a acompañar y sí se murió más gente. No me lo volvió a pedir así de, no, ya, no vengas. Güey, pero es que, o sea, la neta, o sea, hace mucho tiempo cuando se murió una tía a la que queríamos mucho, mi tía Chiquis. O sea, neta, todos los chistes de mis amigos fue lo que hizo súper llevadero ese velorio. O sea, sí recuerdo que en dos, tres ocasiones mi mamá sí se acercó con cara de, ya. La están regalando, pero era como de, no manches, o sea, si no fuera por este momento tan divertido, estaríamos todos llorando allá adentro, güey. O sea, qué chido que nos podamos romper un poquito y salirnos de eso. En el caso de mi papá no pudo haber velorio porque era pandemia, entonces tú ya sabías que estaba todo así del nabo. Pero yo me acuerdo que estuviste un rato ahí conmigo y, güey, o sea, es más cuando llegó mi carnal, güey. Es que la de tu carnal fue una joya, güey. Creo que ya lo he compartido en otros momentos, pero un amigo que fue a recogerlo al aeropuerto, pues venía muy triste porque se murió mi papá, entonces venía llorando el Mike. Cabe mencionar que él había trabajado con su papá, si había conocido, o sea, había un enlace. Sí, sí, había, hacía mucho, entonces mi amigo estaba muy triste, estaba llorando mucho, entonces mi hermano venía todo sacado de onda en el carro. Y ya cuando lo deja ahí en el hospital, se despide de él y le dice a mi carnal, no, lo siento mucho, Mike, por la muerte de mi papá. O sea, mi hermano dándole el pésame a él. Y era como, pero, güey, o sea, ese tipo de cosas siempre ayuda, rompe y vale la pena, güey. ¿Sabes qué otra combinación, güey? Sexo y silencio. Ok, 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 ok. Contexto. No tienes que hacer ruido. ¡Ay, no mames, güey! El que Hima pierde, el que hace ruido pierde. ¡Uy! Bueno, es que esos momentos son, oh, no, 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 joya, 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 güey. Cuando estás agarrando y luego... Normalmente pasa prepa o universidades. Sí, 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 sí. Cuando todavía te ocultas y que no, pues es que no hay pal motel. No, pero cuando de repente, o sea, cuando de repente tocaba así como excursión o salidita así de todos juntos. Pero que no tenías privacidad, o sea, que todos estaban quedando en el mismo espacio, nada más cada quien con su tienda de campaña. Bueno, no su tienda, su sleeping bag y ya. Pero pues de repente, pues sí decías aquí... Pero estaban todos ahí, güey. Entonces tenía que hacer así... ¡Cállate! ¡No digas nada! Y sí, 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 estaba como, no, de masajo. Sí, 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 eran buenos recuerdos. Aparte estaba chido el reto. O sea, acá lo que llegó a pasar es que era cuando estaban los papás adentro. Y era de... ¿Adentro de quién? Entre ellos, ¿sabes? Digo, compartiendo cuarto. No, no es cierto. No, pero sí era de... Sí, sí, sí. ¿Nunca te tocó la de tenerte que esconder? Sí. Sí, me pasó. Y te voy a hacer algo bien sincero. Fue mucha pendejada porque... Si ven las dimensiones de mis hombros y mi cabeza, tienen que saber que esto es algo grande. Y que a veces donde entra mi cabeza, mi cuerpo vuela. Y me tocó una vez que me tuve que meter debajo de la cama. Y la cama tenía el tramo de las patas. Pero el tramo de las patas... No era tu cabeza. No era mi cabeza. O sea, cabía tu cuerpo, pero tu cabeza no. Entonces cabía mi cuerpo un poquito. Pero mi cabeza no. Entonces la cama bailaba tantito, güey. Entonces estoy yo con mi cabeza todo adentro. Y se sentó la señora en la esquina de la cama, güey. Y yo así de... Y ya no dije nada. Nadie escuchó nada. Se salió y ya. Pero sí estaba bailando. No escuchó nada. Sí escuchó. Dijo, güey, ya me voy. No, no, no. No hice ruido. No hice ruido. Pero evidentemente la cama bailaba de un lado, güey. Porque esto no cabía. Y antes no, la mamá dijo... Sabes que ya está chueca esta cama. A ver, déjame revisarla. Ande, güey. Bueno, a mí yo recuerdo... O sea, no así. Porque sí, sí me tocó esconderme también alguna vez. Pero más bien recuerdo una vez que sí estábamos en plena... En pleno agasaje, ¿no? Estábamos bien morros. Yo creo que yo tendría como 18, 19 años. Y sus papás se fueron. Entonces fue así como... Este es el momento, ¿no? Entonces estábamos ahí... ¡Ahora! Estaba en el tú. En el tú y a mí, a ti. La apresa, agaricia. Y a la ghost shell. El panche para bebés. Sí. No, no. No estábamos ahí, pero... Estaba envenenado. Donde los topos hacen su... No, espérate. Donde los topos... No, no es cierto. Donde las arañas hacen su nido. La araña pisada. No, espérate, Alex. Estábamos ahí en plena acción, pero como que nos confiamos en el rollo de, no están mis papás. Entonces ella empezó, pues, a no ser discreta, ¿no? Y de repente, pues, por estar en... No oímos la puerta. No, mame. No, espérate, el señor... Yo creo que no... Se dio cuenta, porque fue su papá. Y se salió. Se dio cuenta. No, que se deshacen. Subió las escaleras, se paró justo afuera del cuarto. Que además ni siquiera teníamos la puerta cerrada. La teníamos abierta porque dijimos, para escuchar si vienen. Y parado en la puerta del cuarto, así, nosotros ahí en la cama, dice... Hija, ¿qué haces? A la... No, aparte tú, morro, sientes el escalofrío en todo el cuerpo. Así que, en ese momento, quieres que se abra un portal, así. En ese momento, Freezer sintió el verdadero terror. Querías que se abriera un portal y escapar por ahí, güey. Y Alex... No, otra vez. Sí, otra vez. Ahí estábamos como... Bueno, aquí. Bueno, aquí. Ya casi terminamos. Aguérdate, señor. Me está pasando la tarea. Evidentemente fue así como de, en ese momento brincas, ¿no? Y fue así como de... Ven para acá, hija. Quiero hablar contigo. Ya, total, que tú en el cuarto, encerrado. ¿Qué haces? Así de, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y hasta que, de repente, sube y me dice, quiere hablar contigo. Y aquí viene otra combinación bergs. Regaño y mala actitud. Espérate. ¿Mala actitud tuya? Exacto. No, Alejandro. Algo que tienen que saber. Algo que tienen que saber. Porque normalmente me lo juzgan mucho. Pero tienen que saber. Es pendejo. Es tonto. O sea, es de los güeyes que le dice al vato que trae la pistola porque lo han apuntalado con pistola. El güey, jálale. Es esa persona. O sea, no crean que es un pedo de, ah, pinche grosero con los papás. No, es grosero con todos. Sin importar que suponga el riesgo a su vida. No lo tomes personal. Voy así con todos. Entonces me dice el señor, le faltaste el respeto a mi casa. Bastaron esas palabras para que yo en lugar de decir, tiene toda la razón del mundo, señor, una disculpa, perdón. Una basura. Soy una basura. No, ahí va. Ahí va el pinche necio. A ser propio. Yo no he tocado una pinche pared. Yo no me vi aquí restregándole el pito a las paredes. Yo estaba con su hija, no con la casa. Ah, don pendejo. Ahorita lo ves, ya a distancia. O sea, ya a más de 20 años de eso. Y dices, pinche chamaco, güey. O sea, para darle unos madrazos ahí, güey. A ver si te ponía un chingazo, güey. Pues mínimo. Uno. Mínimo. Mínimo. O sea, yo también me lo ponía. O sea, sí, claro. Ahorita ya lo ves para atrás y dices, ah, sí, se hubiera entendido. Sí, sí, pero sí. O sea, lo que dice Freddy es verdad. O sea, me han puesto cohetes en la cabeza. Sí, le han puesto cachazos al señor Don Vergas. Sí, porque yo me paso de chistoso. O sea, imagínate esto. Combinaciones de asalto y risa. Yo sí con... Ah, bueno, eso. Ah, ya. O sea, ahorita vamos a la tuya. Primero la mía. Llegan los asaltantes, ¿no? Ponen la pistola. No se cae, José. Ya sabes, ¿no? Cómo es un asalto, ¿no? Y entonces yo dije, a ver, tranquilos todos. Vamos a relajarnos con calma. Y entonces me dice, tranquilo, que chingada madre. Y entonces yo tuve a bien decir... Uy, entonces vamos a alterarnos todos. Y vergas. Seguido, cachazo en la cabeza, ¿no? Por pasado de lanza. Pero yo sentía que había sido un buen timing. O sea... Ah, no, el timing es perfecto. El lugar. Pero ahora vamos con tu caso. Vamos con tu caso. Ok, ok. Esto lo cuento en la rutina y es totalmente... Estaba yo haciendo crossfit muy tranquilamente. Acaba la pinche clase. Y entran dos cabrones a dos pistolas cada uno. Y yo no vi porque estaba en el celular. Porque ya había acabado la clase. Estaba tratando de recuperar aire para irme caminando a mi casa. Y estaba así de... Y llega un güey y me arranca el celular. Y volteo para arriba y dije... ¿Qué chingáis este pendejo quién es? Porque normalmente... O sea, si está Alex y llego y te arranco el celular primero... Pues enfocas, ¿no? Y dije... No, pues este güey se equivocó. Y me dice... ¡Muévete pendejo! Y ya vi las armas y dije... ¡Hola! ¡Es el maestro! ¡Muévete pendejo! ¡Ah, es el maestro! ¡Perdón! O sea, sí soy. Y yo... Y me reí porque vi las armas. O sea, el arma la tenía aquí. O sea, no... Pues estás... O sea, estás sentado. Sí, sí, sí. El arma queda aquí. Y fue como... ¡A la verga! Y me paré... Y me empecé a cagar de la risa. Dije... ¡No mames que nos están asaltando! Y me empecé a reír. ¡Mucho! Y para colmo de los males... El pendejo dice... ¡Todos a la pader! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡No mames la de risa! ¡Para mí! ¡Todos los demás estaban cagados! Yo nada más... ¡No mames! Obviamente le dije no mames... Pero ya me empecé a cagar de la risa... Y el güey se emputa. Me voltea... Y con el puntal de la pistola... O sea, el cañón... En las vértebras... Así nada más sentí un calambre... Toda la columna... Hasta la pierna derecha... Y como fue de... ¡Oh, oh! Y ya me caí... Me quedé abajo... Y yo nada más me quedé así de... Estaba la risa y risa... Pero son nervios... ¡Sí! Pero es que eso lo traemos desde chavitos... ¡Es evasión! O sea, cuando tu mamá te regañaba... Y te daba risa, güey... O sea, y la mamá se súper enchilaba... Porque te rieras, güey... A mí la que me pasó... Como dos veces, güey... Es que mi mamá... Cuando... Yo me emputo... Me trabo de coraje... Mi carnal el mayor... Se traba más... Mi mamá... Fue quien nos lo heredó... Entonces la señora se emputaba... Y se trababa... Y yo así de... Y yo... ¡Eh! Mi mamá no es de buenos modos... La verdad... Entonces me ponía una chinga... Una por la maldad... Y otra por reírme... Güey, es que esas cosas pasan... Yo me acuerdo de morro... Cuando... Cuando nació mi sobrino... Estaba bien chiquititito... Entonces ya andaba en la andadera... Entonces ya empezaba a moverse... Para todos lados de la casa... Entonces para que no se metiera a la cocina... Le pusieron ahí una vallita... Ahí en la cocina... Para que no se cruzara... Entonces... Mi papá quiso ser bien atlético... Dijo... La brinco... Dijo... Dijo risa... Güey... O sea... Da risa... O sea... Y se super enchiló... Güey... O sea... Empezó a darle unas madras... Unas patadas... Hasta que la reventó... Güey... Porque pues del coraje... Pero si nos dio mucha risa... Eso también es otra cosa... Combinaciones verdes... Caídas y risas... Eso siempre va a pasar... Depende... A mí ya... Ah bueno... No hay caídas que sí... Uy... Uy... Sí se pasó... Oh... Sí, sí, sí... No... Pero... O sea... Es caídas... Risa y juventud... Porque ya cuando estás grande... Ya no te ríes tanto... Ya es de... Ah la verga... Ya me apuro... Ya me preocupa... Pero ya me acuerdo... Por ejemplo... Esto... Eh... La casa de... Papá... Bueno... Donde vive ahora mamá... Eh... Tiene una escalera... Pues normal, ¿no? Pero los descansos... Están muy... Como... Prolongados... Y nosotros jugábamos con carritos... Y Fausto... Sospecho... Mi hermano mayor... Que era... La piel de Judas... Eh... Agarró los lentes... Carrera de papá... Que no es cualquier cosa... O sea... Ahorita unos carrera... Cuestan... Antes... Era un poquito más complicado... Tenerlos... Porque aquí no los vendían... Y... El pendejo tendió a... Tal vez romperlos... Tal vez... Pero como Fausto y yo... Estábamos jugando abajo... Porque nos regalaron unas toncas... Bien densas... De las toncas de fierro... Pues las toncas pasaban por arriba... De los demás carritos... Hot Wheels... Y dejamos varios carritos... En la escalera... Bueno... Mi papá bajó bien enchilado... ¿Quién agarró mis lentes, Cap? Trum... Pum... Pa... Tum... Y Fausto... No solo rompí tus lentes... También a ti... Mi papá se rompió la pierna... Güey... No, man... Y nosotros... ¡Oh! Pero cuando dijo... Lentes carrera... Ya estábamos muy culiados... Ya no nos rimos... Pero se puso un ver... Así... O sea... Yo vi donde la pierna de papá... Así... No, güey... Rebotó... O sea... Pero esa... Sí me explico... Sí, sí... Ya se ve... Sí, sí... Que dices... ¡Ah! Valgué o madre... Entonces sí nos asustó... Pero haz de cuenta... Nosotros estamos en el piso... Como niños... O sea... Te acuestas así... Y con las patillas para arriba... Y estás jugando con los carritos... Bueno... Papá cayó aquí... Y vi la pata así... ¡Flac! Joya... Joya... Belleza... Oye... Ya para finalizar... Porque ya llevamos más de una hora... Combinaciones... Vergas... Viajes... Y dinero, güey... O sea... A ver... ¡Ojo! El que convierte no se divierte... No, no, no... Ojo... Es que no quiero decir... Que no puedas viajar sin dinero... Claro que puedes viajar... Te puedes viajar en low cost... Sí, sí, sí... Claro que se puede... Pero viajar con dinero... ¡Qué chido es viajar con dinero! Bien... O sea... Simplemente yo lo pensé... Yo cuando fui a Europa... Me fui en viaje comercial... Un avión comercial... Son 12, 13 horas... De vuelo así... Sentado con todo... Todo apretado... Y estar pidiendo permiso para salir... Para estirar las piernas tantito... Ves a los de primera clase, güey... Acostados... Pidiendo lo que se les antoja... La regalada gana, güey... Chulada... Y dices... ¿Ves eso? Dices... Obviamente... Yo pagué 15 baros de vuelo... Ellos pagaron 100... ¿No? O sea... Sí... Ahí está la diferencia... Luego... Llegas a un hotel... Dices... ¡Ah! Está justo... Está bonito... Está lindo... Un Airbnb o algo... Y ves los hoteles de lujo... De las fotos... Dices... ¡Ah, no! Pues sí está... Sí está chido... ¿No? O sea... A mí donde más me pega... Eh... Es en el cotorreo de la comida... Porque... O sea... Yo... Tienen que saber... Soy un marro... Cuando... Cuando viajo solo... O sea... Cuando viajo con Bárbara... Es de... Sí... Bien... Hotel normal... Bien... Tres... Cuatro estrellas... Jala... Chingón... Bien... Cuando viajo solo... Voy y me meto a cada... Puta posilga... Porque digo... No... No voy a gastar... No voy a gastar... Esto es nomás el pinche fin de semana... Titi... Ta-ta... Va... Se chingó... Entonces sí me han tocado unas cosas bien rudas... Pero... En cuestión de comida... Llegar... O sea... Este es el logro personal... Donde yo digo... Aquí está la tranquilidad... Llegar y no ver la... Los precios de la carta... ¡Ah! Dinero y comida... Güey... Es que está bien chido... Hoy fui a un restaurante... En donde sí está muy como para... Para... Impresionar... O sea... Sí está muy... Muy lindo el lugar... Con pianito... Y el músico tocando ahí... El lugar bastante lindo... El menú ni siquiera tiene precios... Güey... O sea... Es como de... Lo que te toque, perro... Entonces... En cuatro tiempos... O sea... Sí está muy lindo el lugar... Y muy rico... Pero... Sí... Ya cuando ves los precios... Pero dices... Está lindo el lugar para impresionar... Para una cita romántica... Para un aniversario... Está chido... Está cool... Pero justo eso... El poder llegar a un lugar... Sentarte... De decir... Quiero esa paella... O quiero esta... Y esa pa' mí... Y esa pa' todos... Sí... 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 Y esta... Es de Johnny... Mira Johnny se está riendo... Dices... Eso está chido... Que puedas sentarte y decir... Quiero esto... O sea... Sin necesidad de... Uy... Hombre... Si la armo... Porque esto deberíamos tocarlo en algún tema... En un programa... No sé si ser precisamente marro... Güey... Pero... Todos hemos sentido ese terror... De cuando... Invitaste a alguien a salir... Y que dices... Sí... Cóbrate... Y que pones tu tarjeta... Y estás rogando que tenga fondos... Güey... Así de... Que todavía pase... Que todavía pase... Que todavía pase... Y estás metiendo la tarjeta... Y empiezas a sudar... O sea... Los que no hemos sentido ese nervio... Los que no han sentido ese nervio... No han vivido... Así de decir... Sí pasa... Sí pasa... Y cuando te dicen... Ah... Sí... Su firma... Ta-ta-ta... Aprobado... Y tú... Ya después ves cómo pagas... No... Pero... Pero en ese momento... Ya la armaste... En ese momento ya salí... Sí... 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 A mí me pasó ese... Bueno... No fue en una salida... Fue con el celular... Justo cuando me asaltaron... Lo único que me quitaron fue el celular... Pero a mí no me gusta tener el celular en plan... Me gusta tenerlo para mí... ¿Por qué? Porque viajas a otro país... Le metes otro chip... Y a la verga... Te ahorras... Putero de dinero ahí... Si te quitas el roaming... Te estás ahorrando un chingo de dinero... Y me pasó así de que... Híjole... Que entre... Y el siguiente... Pues todavía no acaba de pagar este... Bueno... No acababa de pagar... O sea... No lo acababa de dar... No me había acabado de dar servicio... Y ya tenía que comprar otro... Y dije... Chingue usted a su madre... Y sí fue así de... ¿Qué pase? ¿Qué pase? ¿Qué pase? Plac... ¿Lo quiere diferido? Y ahí es donde... Ya estamos del otro lado... ¿Qué pasó mi reina? ¿Qué forma se coquetean son esas? Ya estamos del otro lado... Por cierto... Estoy vendiendo una colchoneta soñaria... Es que güey... La compré... Ya... Ya nos vamos... Compré una colchoneta soñaria... De esas que anuncian que están bien chingonas... Y todo... Y la compré en Liverpool... Y todo... La puse... Me acosté... Y dije... Ah sí está chido... Y al otro día me llegó el colchón nuevo... Güey... Porque me ofrecieron un intercambio... Entonces fue como de... Chale... Entonces... Es colchoneta soñaria... Pero de qué... O sea... Matrimonial... Cubre y colchón matrimonial soñar... Sí... Es eso... ¿Cuánto? ¿Por qué tan caro? Lo que guste coger... ¿Cogiste en él? No... Nada... ¿Seguro? Una noche... Una noche... ¿Cogiste en él? No... Una noche de uso nada más... Y además... Dije... Está bien chido... Porque sí es normal... Probablemente aquí vaya a haber un deal... Pero bueno... A lo mejor... A lo mejor... Muchas gracias gente hermosa... Muchas gracias por estar en un programa más... Aquí en 40 y Tontos... Por favor... Compartan... Lleven esta cultura a otros lugares... Y nos vemos cada semana... Ya saben... Uno en el canal de Alex... Uno en el canal mío... Síganse divirtiendo... Yo soy Freddy Navarro... Y muchas... Muchas gracias... Buenas noches... Bye...